Los alcaldes del área metropolitana se han reunido con miras a crear una articulación en torno al trabajo de los hospitales de cara a la contingencia sanitaria del COVID-19 y reforzar la atención especializada en caso de agudizarse el tema y dar así respuesta concreta a la población. En nuestra ciudad tenemos 460 camas de hospitalización, 25 de cuidados intensivos, 16 de cuidados especiales con una posibilidad de expansión a 147 y en caso tal de que el problema llegue a agudizarse tenemos una disponibilidad en varios hoteles con 80 camas más. Pero lo importante de esto es que hoy hemos decidido integrar todas las redes del área metropolitana, integrarlo todo a una sola red para tener una mejor atención que va a significar que podamos tener disponibles más de 1.400 camas de unidad de cuidados intensivos en un trabajo conjunto con el alcalde Daniel Quintero, a quien le damos todos los agradecimientos por abrirnos también este espacio de nuestra ciudad capital y así poder generar una mejor atención y en nuestra ciudad, queridos amigos, de esta forma vamos a seguir construyendo juntos el bello que queremos. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Ñanita, como el señor alcalde lo ha comentado, estamos ya desde hace dos semanas pero hoy venimos ya cuantificando más precisamente el número de camas que tenemos a nivel del área metropolitana y a nivel de él específicamente acá en el municipio de Bello para la etapa que se viene, que es la etapa de mitigación, cuando se nos aumente el número de casos y las atenciones en las IPS públicas y privadas del municipio y del área metropolitana. Les recuerdo que nosotros venimos todavía en la etapa de contención en donde estamos con un call center en bomberos, les voy a recordar el número, los dos números, 444-01-19 y 604-79-30, donde estamos recibiendo todas las llamadas y haciendo toda la asesoría. Y desde la Secretaría de Salud venimos haciendo toda la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos, además de la toma de muestras a nivel domiciliario, con un equipo de la Secretaría de Salud y con un equipo de la ESB Yo Salud. Por ahora el llamado a la ciudadanía es a quedarse en casa y así contribuir con las autoridades a evitar un repunte de casos en los distintos municipios de Antioquia.